Hoy vamos a hacer ñoquis con queso. Cortamos una cebolla a daditos. Pochamos la cebolla en la sartén. Un poquito pochada, echamos un poquito de pimienta, un poquito de sal y una lata de tomate troceado. Y removemos. Ponemos a hervir agua con un poquito de sal y le echamos nuestros ñoquis. Cuando empiecen a subir, lo sacamos. Ya sube, así que lo sacamos. Una vez el tomate y la cebolla se ha hecho, echamos nuestro queso a partir. Echamos lonchas al gusto de cada uno. Yo echaría unas 8. Y dejamos que todo se junte y se derrita. Mirad cómo queda esto. Esto es un show. Le echamos nuestros ñoquis y que se vaya mezclando. Un poquito de orégano por encima. Emplatamos. Acabamos con un poquito de orégano. Y vamos a catar. Ya que lo tendríamos. Pa' Bruno. Es mucho. Muy bueno.